La Municipalidad de Patagones informa Se depositaron los sueldos de los empleados municipales La Subsecretaría de Recursos Humanos confirmó que ayer, miércoles 29 de noviembre se depositaron los haberes de los empleados municipales Los mismos incluyen el 20% de incremento al sueldo básico y 10.000 pesos remunerativos a la bonificación remunerativa conforme el último acuerdo paritario que el Ejecutivo concretó hace unas semanas con las entidades gremiales Estarán disponibles para el cobro hoy jueves 30 a través de los medios habituales Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Patagones La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Patagones convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de diciembre del corriente año a las 20.30 horas en la sede ubicada en la calle Monseñor Fañano y Belgrano de Carmen de Patagones Entre los asuntos a tratar se encuentra la renovación total de la comisión directiva Las listas podrán presentarse hasta el día 4 de diciembre de 2023 inclusive en las instalaciones del cuartel en el horario de 9 a 13 horas Declaración de la Emergencia Agropecuaria para el Distrito de Patagones Desde la Subsecretaría de Desafrollo Territorial se informa que se declaró La Emergencia y o Desastre Agropecuario para todas las explotaciones agropecuarias del Partido de Patagones por decreto 2157 del año 2023 desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de enero del 2024 para el sector agrícola y hasta el 30 de abril de 2024 para el sector ganadero Para consultas se podrán comunicar con las delegaciones del interior en la Subsecretaría de Desarrollo Territorial o a través del mail sdtpatagones arroba gmail.com y al celular 2920 37 33 34 Gestión José Luis Sara Intendente